Hoy, 26 de febrero del año 2024, estamos cada vez más cerca de ese gran partido, ese diferente partido, ese quizás partido más importante entre Honduras y Costa Rica en los últimos 20 años, que se va a jugar por el repechaje hacia la Copa América 2024, ambas selecciones están en ese repechaje, una se va a quedar fuera y la otra va a clasificar al grupo donde están Brasil, Colombia y Paraguay, reitero, de la Copa América 2024 y para eso, para eso ya tenemos las listas preliminares, ojo, las listas preliminares tanto de Honduras como de Costa Rica, ya las dieron, las hizo oficiales la FIFA, las listas preliminares que para que podamos ir haciendo un análisis, un comentario de lo que podrían ser las listas finales de ambas selecciones, reitero, de cara a la Copa América 2024, el repechaje de la Copa América 2024 en el que obviamente cada quien quiere que esté su selección, yo quiero que esté la mía, pero como les digo vamos a hablar de eso, en este live hoy vamos a hablar de lo que son las listas de cada una de las selecciones, le doy la bienvenida a todos los que ya se van sumando, a todos los que empiezan a comentar, qué emocionante va a estar eso, ya les voy a compartir las listas para que cada quien las vea, ya les voy a compartir a ustedes, el listado de cuántos jugadores, creo que eran 60, que dio cada una de las selecciones, con la alguna baja Costa Rica, alguna ausencia que el clamor popular pedía como la de Andy Rojas, y en Honduras algunas bajas también, como por ejemplo la de Rommel Kioto, que muchos esperaban, yo incluido, que estuviera por lo menos citado, por lo menos citado para después ver si puede estar para el partido, pero el profe Reinaldo Rueda no lo ha considerado, no lo ha determinado a Rommel Kioto, y el profesor Gustavo Alfaro tampoco ha determinado a un jugador que lo está haciendo bien en el fútbol tico en este momento, que es Andy Rojas, no está convocado, el joven Rojas, por determinación, reitero de Gustavo Alfaro, me pregunta Marcelo Elizondo por Albert Telly, bueno, Albert empezó a salir del coma, eso fue lo último que se supo, hay que ser prudentes, pero lo que se entiende es que su estado está mejorando, lo que pasa es que hay que esperar, verdad, es serio lo que le pasó a él y lo que le pasó es bastante serio, tan así de que jugadores de todo el mundo se solidarizaron con él, le desearon lo mejor, Kylian Mbappé, Chouameni, o sea, lo de Ellis, en verdad que yo no me dejé de sorprender, por cierto, no me dejé de sorprender de la repercusión que tuvo en futbolistas importantes a nivel mundial, verdad, no me dejó de sorprender, reitero, Mbappé, Chouameni, Koundé, Koundé fue otro de los que se sumó a los buenos deseos para Albert, así que, bueno, ya vamos a leer las listas, me preguntan si voy para Houston, sí, si voy para, no, 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 al partido contra El Salvador no voy, voy al partido contra los ticos, verdad, voy a Dallas, saludos para Andrés Trinidad, que me pregunta si voy a hablar sobre los, sí, correcto, a eso vamos, saludos para Leandro Cortés, me pregunta por Lenny Vargas, estoy muy atento a Lenny, estoy muy atento, ya le voy a decir lo que pienso, saludos para David, hasta Dallas, que voy para allá, reitero, dentro de poco, así que vamos a activar, esto que está acá, a ver, perdón, qué pasa aquí, señoría, quería, bueno, no sé por qué no me está poniendo el, ahí estamos, correcto, bueno, gracias a todos los que están comentando, ahí tenemos a Keylor, a Luis Palma, y en este momento procedemos, procedemos a procedemos a leer las convocatorias de cada una de las elecciones, bienvenidos a todos, ya voy a decir lo que pienso de la no convocatoria de Rommel, y vayamos directo al grano, gente, vamos directo al grano, con las listas, por cuál quieren que empiece, por la de los ticos, o la de Honduras, por cuál debería comenzar, aquí tengo la de Costa Rica, que por cierto, hay menos proliferación de medios deportivos en Costa Rica, porque cuando Honduras da una convocatoria, inmediatamente ya tenés gente que te la ordenó, que te puso los defensas, que te lo comentó, y en Costa Rica no tanto, no encontré alguien que me la diera en orden, la lista de Costa Rica está, así como la dio la FIFA, en todos los portales que busqué, de medios ticos, está como, está como la dio, como la dio la FIFA, bueno, la de la H, la de los ticos, cuando ya empezaron a pelear acá, gracias Don Ovidio Fernández, que me manda saludos, sí, es cierto que Alfaro está en Europa, pero bueno, vamos con la de Honduras, porque la de Honduras la tengo, la tengo en mayor, en mejor orden, por decirlo de esa manera, vamos a leer la lista, en este momento de la selección nacional de Honduras, porque, como les digo, la tengo acá, y la tengo a mano. Saludos Faisal, me dice el amigo, acabo de ver dos anuncios desde Canadá, espero que sean caros y se te acrediten, gracias crack, fenómeno, bueno, los anuncios pagan mejor cuando están en Estados Unidos y en Canadá la gente, así que vamos con la lista, esta es la de Honduras, se la voy a leer, pongan atención, Jonathan Ruger, en portería, Harold Fonseca, Marlon Licona, Alex Huití, Jurgen García, vuelvo y repito, son 60 jugadores, esto se va a reducir, por eso es que ven cinco porteros, Jonathan Ruger, Harold Fonseca, Marlon Licona, Alex Huití y Jurgen García, lista de Honduras, portero, ¿verdad? Defensas, Ricky Zapata, Luis Vega, Marcelo Santos, Jeremy Rodas, Edison Rivas, Danilo Palacios, André Orellana, Mailor Núñez, Andy Nájar, Nelson Muñoz, Getzel Montes, ojo, Carlos Meléndez, Julián Martínez, Deberón García, Franklin Flores, Wesley Decas, Avira Arriaga, Carlos Argueta, Kevin Álvarez. Volantes, Alexi Vega, Edwin Solano, Edwin Rodríguez, o sea, Solano y Solano, Edwin Rodríguez, Rigoberto Rivas, José Mario Pinto, a ver, Carlos Pineda, Carlitos Pineda, Luis Palma, que aparece como volante, David Ruiz, Jason Mejía, Carlos Mejía, los dos de Motagua, Walter El Colocho Martínez, Deiron Martínez, Edwin Maldonado, Alex López, Jack Jan Baptiste, Anthony García, David Flores, Samuel Hervir, Juan Delgado, Camellito, Michael Chirinos, Gerson Chávez, Héctor Castellano, Joe Benavides, Kervin Arriaga, Jorge Álvarez, Brian Acosta. Esos son los volantes, después vamos a ir viendo si podemos armar una lista con 23. Y delanteros, Darickson Vuelto, Brian Roche, Dula Martínez, César Guillén, Albert Ellis. Está Albert Ellis en la lista, imagínense. Pero, o sea, yo a él y lo doy por descartado, ¿verdad? No soy médico, pero lo doy por descartado. Está en la lista, ¿verdad? Aleni Vargas, Aleni Vargas, atención. Daniel Carter Boden, Jorge Benguche, Jerry Bengston, atención. Y Jesús Batiz, otro hondureño en la... No en la MLS, aunque ya debutó alguna vez, sino que en la MLS Next Pro. Muchísimas gracias al amigo Gerardo, que efectivamente, si quieren tener el emoji de su selección, se pueden suscribir al canal. O sea, unirse a la versión VIP de este canal, donde hay contenido exclusivo para que se puedan dar gusto. Faisal, saludos, tus públicos más grandes de Costa Rica, dice Manuel Jiménez. Gracias, amigo. Bueno, yo creo que estamos... Ese es un buen debate. Tengo que revisar el Analytics, saber a dónde tengo más seguidores. Y tengo que mandarle saludos también a mi amigo Andrés Trinidad, por el comentario pagado. Gracias, crack. Nos das tus 23. ¿Quién piensas que debe estar bueno? Ya vamos a pasar a esa parte. Ya vamos a pasar a la parte de los 23. Y... Quiero leerles ahora... Los de Costa Rica. Y me preguntan si este mi agrado es Edselmonte. Bueno, a ver, no voy a decir que me fascina, pero no me ha parecido malo lo que está haciendo en Herediano. Es titular, lo hace bien, no nos sobran centrales. Denil está suspendido, Denil no va a poder jugar, así que, ojo, que podría ser una opción Edselmonte. Y vamos con... Vamos con... Me dicen que seleccionó Kevin Bonilla. Bueno, ya vamos a ver lo de Kevin Bonilla. De todas maneras, yo creo que no le alcanzaba para estar en esta lista, ¿verdad? En futuras listas, si se va ganando un lugar en la MLS, quizás. Y acá voy a solicitar... Voy a solicitar que me ayuden los amigos ticos. Porque la lista que yo tengo de Costa Rica está en desorden. Yo sé más o menos de qué juega cada uno, pero vamos a leerlos todos. Y después opinarán los ticos. Álvaro Zamora, este juega en Europa. Elías Aguilar, este es figura del Herediano. Brandon Aguilera, otro que está en Europa. Josimar Alcocer, en Europa. Pablo Arboin. Yorcaefa, Sofeifa. Jefferson Bennett. Alejandro Brandt. Jefferson Brenes. Kevin Briceño. Francisco Calvo. Joel Campbell. Diego Campos. Julio Cascante. Kevin Chamorro. Anthony Contreras. Aaron Cruz. Alan Cruz. Justin Daly. Luis Díaz. Oscar Duarte. Fernan Faerrón. Luis Flores. Orlando Galo. Alexis Gamboa. Mayron George. Pipo González. Dios mío, todavía convocan... Bueno, todavía está entre los posibles Pipo González. David Guzmán. Anthony Hernández. Ariel Lassiter. Ian Lawrence. Randa Leal. Alexander Lescano. Yael López. Warren Madrigal. Este me gusta. Jimmy Marín. Jadon Mitchell. Jason Molina. Carlos Mora. Joseph Mora. Jonathan Moya. Joshua Navarro. Keylor Navas. Brian Oviedo. Axel Quiroz. Damián Rivera. Justin Salas. Douglas y Patrick Sequeira. Este no es Douglas, el hijo del exjugador. Corríjanme, por favor. Creo que sí. Y Patrick Sequeira es aquel gran portero de gran estatura que medio que se fue perdiendo. No sé qué pasó con él. Orlando Sinclair. El del Zapriza. Sebastián Acuña. Aaron Suárez. Gerald Taylor. Yeltsin Tejeda. Gerson Torres. Manfred Ubalde. Jeffrey Valverde. Juan Pablo Vargas. Kenneth Vargas. Y Randy Vega. Esa es la lista de la selección de Costa Rica. Sí, es el hijo, me dicen acá. Esa es la lista de la selección tica que, bueno, yo creo que a Costa Rica tampoco le está sobrando nada. Así que de los que leímos, yo creo que sí podría intuir por lo menos la mitad de la lista. Por lo menos la mitad. Por ejemplo, el hijo de Douglas, que es un muchacho, no creo que se meta en la lista final. Estará citado entre los 60, pero no creo. Después hay varios ahí que ya sabemos quiénes son. ¿Qué va a pasar en este partido? ¿Qué dudas las que tengo con estas dos selecciones? Las dos tienen dudas. Yo creo que Costa Rica un poquito más. Pero hay dudas para con ambas, la verdad. Juega en segunda división de España, me dicen. ¿Pero juega o no juega? Yo creo que no juega. Igual valoro que lo siga intentando, que se siga aprobando y que no se quiera ir de Europa. Gracias a todos los que se solidarizan con Ellis. Y bueno, a los que comentan sobre Jonathan Rubio, yo también estoy sorprendido de que... de que esté totalmente marginado. de que ni siquiera esté... de que ni siquiera sea citado Jonathan. Es una lista de 60. La verdad me sorprende. Habría que preguntarle a Rueda. ¿Será que Rueda lo considera un media punta? Y como lo considera media punta, él piensa que tiene a otros jugadores mejores en esa posición. Por ejemplo, Edwin Rodríguez. Yo sí quisiera que Jonathan estuviera. A mí sí me parece que Jonathan Rubio debería estar en una lista de 60. Hasta me da un poquito de risa que no esté. Les voy a confesar. Porque yo veo cada jugador que algunos ni siquiera los conocemos. No los conocemos mucho en esa lista. Y me van a decir que un titular en un fútbol africano que malo no puede ser, que juega la Champions de África, no podría estar ni en la lista de 60 jugadores bloqueados. Así que a los que preguntan, sí. La verdad me sorprende. Y no lo comparto. Vamos a ver algunos comentarios. Me dice Víctor que hay futbolistas ticos en ligas exóticas. Me dicen acá lo de Jonathan que le puede afectar jugar en una liga muy remota. Sí, yo estoy de acuerdo en parte. Pero por otra parte, si yo soy el entrenador de la selección de Honduras, yo tengo que saber con quién cuento. Con todos los jugadores con los que cuento. Y debo estar en una noción de cuáles me sirven más y cuáles me sirven menos. La verdad. O sea, para un aficionado común, ah, bueno, África, qué sé yo. Pero para un entrenador, yo creo que Rueda no debe ser, no es ningún ignorante de fútbol. Así que, bueno, no está Jonathan Rubio, no está Romel Kioto. No está Romel Kioto. Esa es otra ausencia que, ojo, a mí me hubiera gustado que estuviera Romel. Porque yo creo que Romel Kioto te puede marcar una diferencia. Amigo, Leandro, ya es como la decimosexta vez que haces el comentario de Kevin Bonilla. Ya te contesté. Ya mucho, hermano. Dejemos que los demás comenten también. Lo de Kevin Bonilla. Que yo soy uno de los que he hablado, de los pocos que he hablado de Kevin Bonilla en Honduras. ¿Verdad? Uno de los pocos que he hablado de él. Y que después hay que ver si se gana un lugar en la MLS. Hay que esperar a eso. Y si se lo gana, yo estoy seguro que Rueda lo va a convocar. A ver, en relación a los, a los, como les dicen, los cuatro fantásticos de Olimpia. A mí me gustan, mis favoritos son Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez. Jorge Álvarez para mí es titular y yo no lo saco. ¿Ok? El apodo me parece exageradísimo. Pero bueno, ese es tema de otros. A mí me gusta Jorge y a mí me gusta Edwin. Y han aparecido en partidos difíciles. En relación a Kioto, yo creo que aunque no esté en un gran momento, Kioto era una carta que te podía resolver el partido en unos 20 minutos, 15 minutos, qué sé yo. Yo creo que era un jugador para tenerlo. Pero también entiendo, también entiendo, también entiendo que a veces Kioto tiene actitudes que no le ayudan, que le restan, que hacen que que el entrenador y que jugadores, compañeros de él, puedan tener roce con él. Saludos para Jairo CR que dice si Keylor Nava juega, te lo aseguro que Costa Rica tiene el 70% de la serie ganada. Bueno, yo sé que Costa Rica se apoya mucho en Keylor Navas. Saludos a los que se vienen uniendo. Yo sé que Costa Rica se apoya mucho en Keylor y que mucho de lo que lograron sin tener un gran equipo fue en parte por la presencia de Keylor. Lo pongo a la par a Joel Campbell en los últimos años. pero ojo que si el equipo Tico no responde, que si la defensa es muy mala, que si el funcionamiento del equipo es malo, Keylor Navas no puede atajar 15 15 pelotas por partido. Keylor Navas necesita sostenerse también en un equipo que le ayude. Y me piden los 23 convocados y también podríamos ir armando los 23 convocados de Costa Rica. Así que a los amigos Ticos no se vayan. Vamos a armar los 23 convocados Ticos con ustedes y vamos a armar los 23 convocados de Honduras también. Vamos entonces en este momento aquí tengo la lista de mi selección y vamos a ir sacando a los fijos a los que estamos seguros que van a estar en la lista de los porteros Jonathan Ruger fijo para mí Harold Fonseca fijo y después del tercer portero estará entre Marlon Nicona Alex Huiti y Juergen García yo creo que va a ser Licona De los defensas Ricky Zapata no es fijo Luis Vega sí van cuatro Marcelo Santos sí va a estar cinco Jeremy Rodas creo que no Ellison Rivas fijo porque no hay lateral izquierdo recordemos que José Rosales está suspendido así que ahí van seis Danilo Palacio no Andrea Leiana no estoy hablando de los que seguro van a estar Maylor Núñez Fijo no Andy Najar fijo sí siete Hetzel Montes para mí considerando cómo estamos de centrales es fijo ocho Carlos Meléndez no estoy seguro Julián Martínez no estoy seguro pero algunos de estos tienen altas posibilidades de estar Debron García no estoy seguro Franklin Flores no estoy seguro Wesley Decas creo que sí como suplente fijo nueve Javier Arriaga no sé Carlos Argueta diez sí yo creo que Carlos Argueta es uno de los que se mete pero ¿saben qué? ni así porque está Kevin Álvarez también Alexi Vega no estoy seguro ustedes vayanme diciendo también lo que piensan ustedes Edwin Celano no estoy seguro Edwin Rodríguez sí a ese sí lo contamos como diez Rigo Rivas sí once José Mario Pinto yo creo que podría entrar en lista perfectamente pero no sabemos porque Rueda no lo tiene tan contemplado Carlos Pineda tampoco sabemos Luis Palma sí obviamente vamos con once David Ruiz para mí sí David Ruiz para mí convocado doce Jason Mejía Carlos Mejía Walter Martínez Deiron Martínez Edwin Maldonado no estamos seguros Alex López ¿qué opinan? no estoy seguro tampoco pero diría que Alex se va a meter en la lista por la experiencia van trece Baptiste Anthony García no no sabemos David Flores sí catorce Samuel Elvir no sé Juan Delgado no sé Michael Chirinos podría ser Gerson Chávez podría ser Héctor Castellano no sé Joe Benavides no sé Kervin Arriaga sí van 15 Jorge Álvarez sí 16 Brian Acosta sí 17 Darickson Vuelto no sé Brian Roches sí 18 Douglas Martínez no sé César Guillén no sé Albert Eriks no Alanis Vargas no sé Daniel Carter no sé Jorge Benguche no sé Jerry Bengston les digo algo sí yo creo que se mete van 19 20 21 22 23 24 quedan 5 cupos les dije 19 que para mí son fijos 19 que para mí son fijos así que falta el 20 el 21 el 22 y el 23 4 perdón qué opinan ustedes miren que Jerry Bengston no es de mi súper agrado verdad o sea no crean que yo soy uno de los que se desviven por Jerry Bengston pero considerando las circunstancias su convocatoria no sería descabellada saludos para Neto que me dice que no le gusta no le gusta Alex López es válido Luis me dice que Jason podría entrar aunque Jason Mejía también hay ciertos partidos en Montagua que me decepciona para mí es un buen jugador pero o sea ustedes se dan cuenta a ver es buena es buena la cotación de Gustavo cuántos convocados pueden a ver lo que pasa es que al final también de la lista de convocados tenés que hacer un tenés que hacer un corte porque no puedes tener a todos en la banca ojo no puedes tener a todos en la banca quiero ver una cosa qué lástima que Ventura vaya con tanta baja este partido la baja de Benjivar la de Romel Kiotto Cosano la de Denis la de Bubba David Ruiz sí sólo son 23 me dicen acá David Ruiz yo los puse convocados Benavides me dicen acá yo sé que está jugando bien en el España pero si no estuviera en lista tampoco es para volverse loco no estamos hablando de ningún referente de selección ni siquiera un referente de los últimos años de fútbol hondureño estamos hablando de un jugador que ahora está haciendo una gran campaña después de muchas campañas que no lo hizo verdad Arboleda tiene un tema con los papeles Arboleda no es hondureño no puede estar todavía su caso es diferente al de Roger que sí es completamente convocable Aleni Vargas no es 9 aunque sí ha jugado de 9 en la reserva del Sporting Kansas City para que todos sepan Aleni Vargas Vargas ha jugado de 9 pero su característica es de jugador rápido explosivo encarador que juega por una banda me piden acá André y los partidos más importantes que han jugado Honduras y Costa Rica el de la Copa América seguramente es uno la fase de grupos que ganaron los ticos uff alguna algún partido eliminatorio de esos que definieron cosas el 4 a 0 en el Olímpico para mí fue muy importante para Honduras en aquel contexto que vivíamos me agarraste a contramano pero yo te diría también que en favor de los ticos el 3 a 2 aquí en Tegucigalpa aquel 3 a 2 que fue una de las catapultas para que los ticos reclasificaran al Mundial de Corea Japón también Faisal que opinas Rueda debería llamar a Choco Menjíbar no mira a estos jugadores que ya están probados Choco Menjíbar Josef Rosales Denil pensando en el partido contra El Salvador que es un amistoso no ya si no los vas a traer contra Costa Rica no los traigas contra Costa Rica hay que traer y ese amistoso que se juega un poco después hay que traer a los que van a pelear por el boleto a la Copa América y ya vamos a ir con los ticos no se preocupen ticos porque voy a necesitar el apoyo de Costa Rica de los costarricenses en ese en la confección de ese listado Alexi Vega y el BIR a ver voy a aclarar una cosa a mí me gusta Alexi Vega pero tampoco por ejemplo hay algunos partidos en los que se apaga que le puede pasar a cualquier jugador ¿me entienden? pero no yo no estoy yo he aprendido la lección y no estoy para volverme loco por jugadores de Liga Nacional al menos que estemos hablando de David Suazo en el Olympia en esos 6 partidos que habrás jugado que vos te dabas cuenta que estabas ante un fenómeno del fútbol hondureño de lo contrario pido calma ni ni me voy a volver loco si no está en lista Alexi Vega ni José Mario Pinto son buenos jugadores por ahora de Liga Nacional y José Mario Pinto ha jugado partidos ya en selección y yo no digo que sea malo pero no es un fuera de serie tampoco ¿verdad? así que vamos con calma Metal Fox MX bueno voy a calcular que sos mexicano amigo gracias por estar Metal Fox y muchísimas gracias por esta donación de 20 pesos mexicano obviamente 20 pesos mexicano gracias crack habrá cambio de director técnico porque la cele no clasifique me dice me pregunta o puede ser un tico que vive en México este ¿verdad? porque los ticos son los que le dicen la cele a su selección yo no creo que echen a ninguno por perder Alfaro va a seguir en Costa Rica y Rueda va a seguir en Honduras eso sí el que se quede fuera va a ser severamente criticado porque ninguna de las dos selecciones va a perdonar quedar fuera esa es la verdad ni las aficiones ni la prensa no van a perdonar quedarse fuera de esta competición pero yo creo que van a seguir y deben seguir pese a sea cual sea el resultado ya voy a dar el 11 vamos a ir con la lista de Costa Rica y después y después voy a dar el 11 me hace una pregunta que quiero contestar porque me parece que es un buen tema para discutir filosóficamente que prefieres tú que tu selección juegue feo y gane o que pierde y juegue bien esta es una pregunta que se hace siempre para para debatir contra los que pedimos que se juegue un poco mejor al fútbol en general que se juegue mejor al fútbol que se juegue más lindo que se trate mejor la pelota y siempre se dice pero que preferís jugar bonito y perder o jugar feo y ganar premisa que no comparto porque asume que el que juega feo siempre gana y el que juega bonito siempre pierde lo cual es mentira la mayoría del tiempo en el fútbol gana el que es mejor con la pelota el que tiene más talento el que tiene más argumentos el que tiene mejores jugadores generalmente en el fútbol gana generalmente en el fútbol gana el que juega mejor pero después se agarran de algunas excepciones de algunas excepciones de equipos que no jugaron bien y ganaron porque el fútbol es fútbol y hay un componente de azar de suerte también y te hacen creer que sos un bruto por pedir que se juegue mejor al fútbol que un equipo trate mejor la pelota porque yo creo que un equipo que llega al arco contrario 10 veces tiene más chances de ganar que el que llega una a veces gana el que llega una pero la mayoría del tiempo el que genera 10 oportunidades de gol tiene más chances de ganar entonces contestando tu pregunta y nominado gracias por la pregunta igual yo quiero que mi equipo juegue bien yo quiero que mi equipo juegue con argumentos como le jugó a México en la ida y le ganó eso es lo que quiero yo de mi equipo que Honduras fue a la Azteca a jugar feo y perder nadie nunca dice pucha jugamos feo y perdimos solo se dice jugamos bonito y perdimos cuando el que jugó bien perdió así que así que yo quiero jugar bien señores siempre quiero jugar bien no siempre se puede verdad a veces el rival no te deja a veces tenés una mala noche puede pasar ahora quiero que me pregunten que preferís jugar como en la ida contra México o jugar como en la vuelta y yo prefiero jugar como en la ida y jugando como en la ida también se puede perder pero creo que hay más chances de ganar jugando así en qué parte del estadio voy a estar en Dallas voy a ir al palco de prensa verdad voy acreditado como periodista así que tal vez podré interactuar obviamente quiero interactuar con ustedes con la gente que va a estar pero lo haré antes del partido después del partido durante el partido voy a estar en el sector de prensa así que gente vamos con la lista de Costa Rica vamos con la lista de Costa Rica porque a ver aquí tenía la lista de los ticos ¿dónde está la lista de los ticos? perdón aquí estoy porque yo voy a nombrar en primera instancia los que yo creo son fijos en Costa Rica ok tengo acá voy a nombrar en primera instancia los que yo creo fijos en Costa Rica y y ustedes ticos que están viendo esto si me detectan algún error o alguna disidencia que ustedes tengan pues me la hacen saber Álvaro Zamora no estoy seguro Elías Aguilar no estoy seguro Brandon Aguilera si va a estar uno Josimar Alcócer no estoy seguro Pablo Arboin yo creo que si va a estar Alboin porque no tiene muchos jugadores Costa Rica en esa posición dos Jorcaefa Sofeifa no estoy seguro Joe Wilson Benes no estoy seguro porque no está pasando un gran momento en Europa Alejandro Brancí Jefferson Brenes díganme ustedes no ha tenido no ha tenido muchas convocatorias tampoco Jorcaefa no sé Francisco Calvo sí Joe Alcá sí van cinco Diego Campos no sé Julio Cascante ¿qué opinan ustedes de Julio Cascante? va a estar Aguilar está lesionado me dicen acá bueno pero está en lista Kevin Chamorro sí digamos que van seis Anthony Conterra sí siete Aaron Cruz no estoy seguro Alan Cruz no estoy seguro aunque Aaron Cruz puede ser segundo tercer portero ¿verdad? pero no yo creo que el portero va a ser Keylor Chamorro y bueno tal vez como tercero Justin Daly yo creo que sí porque dejó entrever que le gustaba mucho me parece a mí Justin Daly el profe Alfaro así que ahí van sí Luis Díaz no sé Oscar Rodríguez sí ocho Fernan Faerrón sí nueve Orlando Galo sí diez Alexis Gamboa tíganme ustedes Mayron George díganme ustedes Pipo González díganme ustedes a ver a ver sí Orlando Galo sí me dicen acá bueno vamos con Duarte no me dicen los ticos José y el gato que habla me dicen que Duarte no Ariel Lassiter qué opinan de Ariel Lassiter Ian Lawrence Randall Leal David Guzmán sí digamos que diez aunque David Guzmán no venía no venía a ritmo futbolístico verdad Andrés Alexandre Lescano Jael López Warren Madrigal yo a Warren sí lo meto porque Warren Madrigal jugó muy bien aquel día contra El Salvador y fue más parte del recambio generando Costa Rica Jimmy Marín Jalen Mitchell Jason Molina Carlos Mora yo creo que Carlos Mora sí 11 Joseph Mora no sé Jonathan Moya a Costa Rica no le sobran 9 ¿qué opinan de Jonathan Moya? yo creo que sí estaría para ser convocado Joshua Navarro Keylor Navas bueno Keylor Navas estará convocado quién es este Keylor Navas este tal Keylor ¿será que lo llevan? no estoy seguro tal vez como obviamente Keylor Navas sí Keylor va Brian Oviedo Axel Quiroz yo creo que estos todos van a estar porque en Costa Rica laterales no estando van 12 Damian Rivera no sé Andy Rojas no está ni en la lista de 60 estimado Giovanni ni en la lista de 60 esa es una de las sorpresas en este listado Justin Salas Patrick Sequeira Orlando Sinclair Sebastián Acuña Acuña creo que sí van 13 Aaron Suárez sí 14 Gerald Taylor y de Taylor ¿qué opinan? Justin Salas sí me dice Luis Jeltsin Tejeda que a pesar de la veteranía veo consideración Moya no demuestra nada en Alajuelense te creo pero hay que acordarse también que hay jugadores yo creo que hay jugadores que pueden ser de la consideración porque sean de una posición en la que no hay nada o hay muy poco Gerson Torres sí este Gerson Torres qué bien lo veo jugar en Herediano Manfred Ubalde sí Ivan 15 Jeffrey Valverde creo que sí 16 Juan Pablo Vargas sin ninguna duda sí 17 Kenneth Vargas 18 sin ninguna duda y Randy Vega bueno armamos más o menos 18 con la lista de Costa Rica armamos armamos más o menos 18 ustedes saben más que yo así que les tomo el punto de vista Robbie me dice que delanteros Ugarte Warren Madrigal Contreras y Jimmy Marín perdón o no está Joel Campbell en esta lista no a ver a ver perdón a ver ah no no si lo leí no bueno casi si lo leí Joel Campbell por supuesto no casi destapo champán ahorita porque si a mí me decían que no iba Joel Campbell yo estoy a punto de levantarme una botella de champán destaparla y tomarme unas cuantas copas aquí con ustedes bueno no Kenneth Vargas por supuesto por cierto leí el otro día que parece que lo van a o sea lo va a comprar el Hearts yo cuando lo vi lo vi en una selección juvenil me gustó mucho ese Kenneth Vargas díganme lo que quieran de Joel Campbell es un jugador fundamental para Costa Rica y el que no lo valore es por desagradecir culpan porque yo preferiría siendo tico yo preferiría a Campbell en un 60% que a varios en un 100 Costa Rica no tiene un jugador como Joel no lo tiene veo que le vuela mucha maceta a Campbell y ese tipo si hay algo que ha tenido toda su vida con la selección de Costa Rica es compromiso ya hubiese querido yo que muchos jugadores hondureños tuvieran el compromiso que tuvo Campbell muchas veces todo el tiempo con la selección de Costa Rica tipo entregadísimo David Ruiz va a recibir me preguntan por David va a recibir oportunidades en la selección no tengo duda lo que pasa también es que se acumularon ciertos contextos por los cuales no estuvo pero yo estoy casi seguro que en la lista final Rueda si lo va a llevar y me piden o me pidieron anteriormente un un once titular de la selección de la selección de Honduras que yo creo que sería también medio apresurado para dar medio apresurado podríamos darlo podríamos intentarlo pero pero es ir armando once tres de cada selección Manfred Dugalde por ejemplo lo discutíamos el otro día con el colega Tomás Fonseca convocado obviamente va a estar pero después ¿qué tal si vos no querés jugar con un nueve o querés jugar con otra característica de nueve? ¿qué disparate sería que se te quedara en la banca Manfred ¿verdad? ¿qué disparate sería? pero a veces hay que entender también a los técnicos que a veces juegan en función de las características Leandro Cortés me dice el mejor periodista de Centroamérica no veo Leandro pero te lo agradezco te agradezco el concepto sí armar un once me dice José visible eso es lo que me está pidiendo José lo haremos en otro video lo haremos lo haremos en otro video pero bueno como Andrés me ha tirado primero agradecer a los que hacen donaciones y después rendirles tributo accediendo a lo que piden Andrés te agradezco la donación el comentario pagado hermanito si el partido fuera mañana ¿cuál es tu once? bueno es brava pero la vamos a hacer gracias 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 Andrés hagamos un ejercicio hagamos este ejercicio ya que estamos chicos quiero el once titular de ustedes y hondureños quiero el once titular de ustedes les parece y yo voy a dar el mío el mío en este preciso momento vamos con mi once y ustedes me dirán por supuesto si están de acuerdo o están en desacuerdo Día Rugger por derecha Andy Najar centrales Hetzel Montes y Vega Hetzel por derecha Vega por izquierda lateral izquierdo Edison Rivas de buen suceso o de aceptable suceso en primera división de Colombia en el equipo es un equipo pequeño que está jugando el águila pero bueno ese es otro tema medio campo no lo toco David Flores Jorge Álvarez por derecha Rigoberto Rivas por izquierda Luis Palma media punta Edwin Rodríguez y centro delantero Dios santo esta es la parte en la que yo tengo problemas quien va a ser el 9 de Honduras contra Costa Rica estoy entre obviamente Roches y Bengston pero respecto a la carrera de un jugador europeo me voy a decantar por y que me gusta más por cierto me voy a decantar por Brian Roches hay un temita con Roches gente tiene incluso menos movilidad que Bengston Brian Roches es un buen 9 pero si no no le llevas la pelota al área jugas con uno menos y Bengston no es tampoco aquella gran cosa técnicamente pero Bengston se puede retrasar un poquito más a contribuir con la elaboración así que ese es mi 9 y en mi 11 titular de Honduras y empiezo a leer los de ustedes porque Luis Castillo me dice el de Costa Rica Navas Juan Pablo Vargas Calvo Cascante Quirós que a Juan Pablo Vargas lo estás poniendo de lateral derecho corregime si me estoy equivocando ah no 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 porque ahí tenés una línea de 5 Luis Oviedo Galo Brand Campbell Kenneth Vargas y Ugal bueno se vale ni tan mal equipo Las Águilas Doradas están libertadores me dice el amigo Edwin Rodríguez se desaparece quiero no quiero ser justo con Edwin contra México en el Azteca jugó bien lo que pasa es que por todo lo que pasó en ese partido pero Edwin jugó un gran partido contra México en el Azteca Gustavo me dice Ruggero Ponseca Najar por derecha Vega Gaimonte los centrales Ellison Rivas por izquierda David Jorge coincidimos Palma por un costado Rigoberto por el otro Edwin y Roches arriba coincido coincido Gustavo no descarta ni a David Ruiz ni a Benguche me dice mira yo a Benguche si lo descarto no 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 a Benguche yo no lo pongo David Ruiz si quiere ponerle para alternar a David Ruiz lo puedo ver quizás como de cambio fíjate de cambio podría ser Steven Roda dice que es Tico y que Costa Rica no tiene con qué ganar a ver en estos partidos viejo suponiendo aún que las dos selecciones que se enfrentan son malas pues alguna tiene que ganar me entiendes si se enfrentan dos malos alguno gana José me dice Keylor Calvo Vargas Taylor Oviedo Brand Galo Aguilera Kenneth Kenneth Vargas Ubalde y Mora Rafael por cierto saludos a Rafa también miembro de la comunidad VIP de este canal en Costa Rica puede jugar el que sea no tenemos sistema definido me dice Luis Andrés Mendoza pregunta por qué no está Josef Rosales porque acumuló tarjetas no va a jugar está suspendido no va a jugar acumuló contra México así que bueno Rafa me dice que Costa Rica ha perdido mucho tiempo y es verdad a ver voy a mandar un mensaje a los miembros del canal perdón porque les cuento yo tenía pautada una transmisión en vivo solo para miembros en este momento entonces me voy a excusar y le voy a decir que la podemos hacer quizá un poquito más tarde a ver bueno Honduras es favorito me dice Luis podría ser Kervin Arriaga podría ser baja porque tiene una lesión de rodilla me dice Gustavo el boleto ya lo tiene la bolsa de Costa Rica dejen de engañar a la gente de Honduras no pero el partido va a ser parejo hermanito el partido va a ser parejo o sea yo no creo ni que Honduras ni que ninguna selección tiene asegurado ese partido sería un acto de ignorancia decir una cosa o la otra para mí ¿verdad? sería un acto de profunda ignorancia así que no 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 olvídate todos los partidos Honduras Costa Rica desde que tengo memoria han sido parejos ha habido algunas excepciones generalmente a favor de Honduras incluso te digo yo yo recuerdo un 4 a 0 de Honduras rumbo a Sudáfrica un 5 a 2 en el Morera Soto para Honduras pero generalmente son partidos de dientes apretadísimos ¿verdad? el sector del lateral izquierdo con Joseph ya lo veo cubierto después hay que ver si tenemos un buen suplente vamos a ver cuando juegue Ellison Rivas me voy para Dallas si no me está fallando la memoria el el 16 si no me está fallando la memoria tengo que revisar cuando tengo ese viaje pero el vuelo sería el 16 hermano amigo el Jair leí tu comentario y no me paraste bola ya vi que Costa Rica va a jugar contra Argentina ese es un dato que se da no puedo hacer mayor comentario sobre eso gracias por estar hermana el verdadero superclásico de Centroamérica desde los 80 y 90 dice es Costa Rica Honduras bueno eso no se puede discutir es el partido más importante en la historia de Centroamérica Honduras Costa Rica en este momento la mejor selección es Panamá eso tampoco se puede discutir bueno no dejemos de invocar lesiones ni nada por favor que me muero a estas alturas me muero si empiezan a lesionarse jugadores importantes Dios no lo quiera ay Dios mío vamos a ver si se me fue algún comentario pero bueno ya le di mi once y leí algunos de los ticos vamos a leer una lección pero bueno empezamos a mandar para Roby para Giovanni para Alex para Víctor para Juan Sevilla para Sato para Yadir Jiménez para el gato que habla para Rafa Khan para Leandro para Julio Chávez para Luis Ramos para José sin apellido para los que hicieron comentarios pagados se los agradezco un montón con los comentarios más recientes no pensemos de la alegría en caso de clasificar bueno por eso te digo Leandro por eso te digo hermanazo saludos para Andrés otra vez Allison Rivas Arriaga y José Rosales que Arriaga en un futuro sea titular a mí me gusta mucho que él bien Arriaga pero él tiene ese tema él tiene una lesión que ya días la viene arrastrando ojo Yadir viene arrastrando esa lesión que él bien Arriaga así que bueno gente estamos llegando al final de la transmisión fueron casi una hora creo que ha salido bien les agradezco de corazón atendieron a todos los que se sumaron Gustavo me pregunta acá cuánto hago transmisiones exclusivas bueno para Gustavo y para todos los interesados hago una transmisión semanal con miembros del canal en donde esas transmisiones solo son para ellos y en donde incluso muchas veces hacemos videollamada que quiere decir que vos estás conectado que te vemos por cámara que me hablas que conversamos que está el otro el otro y el otro y a veces somos 5 6 a veces solo somos 3 y estamos charlando y estamos platicando verdad una vez por semana lo hacemos el otro día estuvimos reaccionando con un amigo de Costa Rica con Rafa y con dos hondureños a clásicos centroamericanos de antaño y hablando más en confianza verdad son llamadas más distendidas más casuales digamos sin el formalismo que obviamente se puede tener acá así que gente todos invitados y también invitados a mi nuevo canal Faisal Reacciona lo tengo medio desactivadito pero vamos a reactivar Faisal Reacciona a mi otro canal los invito por favor a que se vayan ahí mi nombre y reacciona Faisal Reacciona que es lo que hacemos reaccionamos a jugadores a promesas a leyendas a un montón de cosas pero bueno ahora sí abrazo familia me voy a la transmisión en vivo con con mi comunidad de miembros verdad que a ellos también me debo gracias a todos ustedes los quiero mucho los espero en estos días que vamos a seguir haciendo transmisiones que nos vemos en los próximos